Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Cuando te fuiste me di cuenta Y supe que volverías Aunque eso fue en un sueño Pero sé que va a pasar Y es que solo tu forma Provoca mis poesías Ni siquiera yo sabía de lo que podría lograr Tú eres mi musa que va Tú eres mi vida entera De tu vida a las mujeres Tú eres única y primera La primera que ha logrado Provocar un sentimiento En lo más profundo de mí Eso no es fácil No te miento El sentimiento de amar Y de querer con locura Eso es fácil Si la musa tiene tu misma figura Si te vas a ir procura No dejarme eternamente Siempre te voy a amar Te esperaré por siempre Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Te esperaré por siempre Eso yo te lo aseguro Aunque algunos te vean raro Yo te veo como mi mundo No soy el mejor Es cierto Pero quien lo quiere ser Yo me arrepiento Y hago todo Por volverte a tener No soy aquel De antes Estoy arrepentido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y así fue Duele Pero te valore Y hoy te dedico a esta canción Y la de Perdóname Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Yo sé que tú no estás Pero el corazón no entiende Algún día volverás Yo te esperaré por siempre Carla Gaxiola Sergio Gaxiola UMA Crew El 2013 Descontin De repente Ag corruption Agón Empez Calma Fleet ¡Suscríbete!